Hola Frank, muy bien, aquí un honor saludarte, aquí desde El Salvador hasta la Estación Espacial Internacional. Sí, bienvenidos, espero que uno de estos días te pueda enseñar por video, tal vez uno de estos días te pueda enseñar esta situación. Muchas gracias, será un gran honor, sería un gran honor. Frank, en nombre del pueblo salvadoreño quería decirte que eso es un orgullo para nosotros, que un hijo de salvadoreño se haya llegado al espacio, eso es una primera vez, además es la primera vez también obviamente que hayas hecho una caminata espacial, que estés viviendo en la Estación Espacial Internacional y sumado a todos tus demás logros, académicos, científicos, militares, la verdad que eso es un gran orgullo para nosotros por la sangre salvadoreña que llevas en tus venas. Sí, bueno, muchísimas gracias y de verdad que es un gran honor para mí representar al país y nuestra gente y de verdad que, bueno, espero que podamos ayudar a la juventud de El Salvador en el futuro. Igualmente le quisiera dar gracias por todo lo que ustedes han hecho por el pueblo y ya sé que el país ha mejorado mucho en los últimos cuantos años y de verdad que por eso le quería dar gracias. No, muchas gracias a la orden. La verdad es que ya lo estás haciendo, Franco, de ayudar a los jóvenes porque sé que vas a hacer muchas cosas más, pero desde ya hay muchos jóvenes que te miran con admiración y les das rienda suelta a aquellos que también sueñan que pueden hacer grandes cosas. Les explicábamos en un evento que tuvimos de que tú no solo sos astronauta, sino que además has tenido una carrera militar, fuiste paracaidista, tenés un doctorado en medicina, tenés una licenciatura en relaciones internacionales, has sido condecorado muchas veces. Y entonces eso no es, no son pocos, son logros increíbles, pues no son pocos logros, son cosas que las haga una sola persona, todas a la vez, y además que sos joven y que podés todavía darle mucho al mundo y a la ciencia, pues eso inspira a muchos jóvenes a también tratar de cumplir sus sueños. Algunos de ellos que quisieran hacer lo mismo, pero otros que tal vez tienen sueños diferentes, pero igual ven que si tú logras grandes cosas, ellos también pueden lograr grandes cosas. Sí, muchísimas gracias, de verdad que sí, mi familia y yo hemos sido muy bendecidos, claro, con unas grandes oportunidades, y sí, espero que ellos puedan ver que en el esfuerzo y en tomar esas oportunidades se puedan lograr muchas cosas. Pero bueno, ¿y su familia cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, contentos, esperando un nuevo bebé, y muy contentos, la verdad. Ah, en felicidad. Muchas gracias, muchas gracias, Frank. Excelente. Por cierto, conocí a tu mamá, me estuve platicando un par de veces con ella, a doña Mirna. Muchísimas gracias por ser tan amada con ella. No te imaginas el orgullo que ella siente por ti, es una cuestión, es lógico, no es tu mamá, pues, pero es increíble. Esa mujer siente por ti un orgullo que no le cae en el pecho. Bueno, no, gracias a Dios, y de verdad es que para mí, la historia que ella también tiene ha sido una inspiración para otros, ¿no? Porque se estuvo cuando era joven, y yo creo que eso para muchas mujeres pobres que han tenido hijos sin papá o hijos de fuera del matrimonio, también puede servir como inspiración para ella, que con el esfuerzo de mamá también se puede crecer buenos hijos, además de las circunstancias que ahora que ellos tengan. Sí, sí, con circunstancias mucho más difíciles, pero mirar los resultados, pues. Sí. Es un mérito tuyo, pero también es un mérito de ella, ¿no?, por la crianza y el esfuerzo que hizo cuando tú estabas pequeño. Supe que saliste el 21 de septiembre del año pasado y que te tocaba regresar en marzo a la Tierra. Sí, sí, relativamente, bueno, me imagino, no sé si se dio cuenta, pero relativamente a nuestra nave, bueno, de verdad que no sabemos si le pegó una micrometeorite, de verdad que disculpe que no... Sí, sí, un meteorito pequeñito. Sí, sí, o sí, y fue una falla mecánica, depende a quién le pregunta, digamos, los rusos piensan que fue, que le pegó algo, nosotros pensamos que tal vez fue una falla, pero además de eso, pudieron lanzar una nueva nave, pero nos tocó quedarnos unos seis meses extra. O sea que vas a estar casi un año, más de un año, entonces. Sí, va a ser un año y una semana. Ajá, sí. Si todo... Para salir. No, y de verdad que, bueno, uno se acostumbra. Las primeras dos semanas es un poco difícil acostumbrarse a manejar su cuerpo, a flotar, y se siente un poco mareado uno, pero después de eso se siente muy normal. Y se tiene que acostumbrar un poco, lo más difícil es que, aunque sea grande la estación, verdaderamente es un espacio pequeño. Es como un tamaño de una casa de cuatro o cinco cuartos. Entonces, es de mantener la mente ágil por leer, o estudiar, o hacer varias cosas, porque después de unas cuantas veces ya uno se conoce este lugar, te quedo muy bien, y dice, fuera fácil, no necesariamente aburrirte, pero no tener algo nuevo. Claro, claro, claro. No, y pero tenés los compañeros que tenés ahí, la parte de técnica, bueno, la caminata que hiciste, me imagino que esos son los highlights que te pueden dar en el día a día. No, sí, eso de verdad que fue algo grande, ¿no? Bueno, y fue una bendición, porque usualmente hay unos que no han podido hacer eso, hay unos que solo hacen una, y pudimos hacer tres exactamente. De verdad que eso ha sido el highlight. Y también, de verdad que, por estar aquí un año, voy a poder volar con casi la mitad del grupo de los Estados Unidos. Ah, wow. Eso es algo, de verdad que es un gran honor, porque usualmente uno vuela con unos seis, tal vez ocho diferentes personas, y yo creo que ya cuando se termine solo, van a ser más de 25 personas. Sí, definitivamente un honor adicional. Y en tanto a la alimentación y la masa muscular, todo eso, me imagino que es un poco problemático. Lo que hemos estado en cuenta es que el ejercicio hace una gran diferencia. Entonces, ¿cómo le digo? Si podemos hablar en un día adelante, le puedo dar un tour de video. ¿Y cómo nos ves desde allá, Frank? Muy bien, no sé si le has podido enseñarme, mamá. He tomado varias fotos del computador. Sí, me mostró, me las mostró. ¿Le mandé? Ah, ok, ok. Pero se siente un poco extraño estar hablando contigo ahorita y que tú estés viéndonos desde el espacio. Sí, bueno, y aunque mientras discutimos, le puede ver, no sé en qué parte del espacio estamos, o del planeta. Voy a sacar el mapa y le puedo decir exactamente dónde estamos. Sí. Pero estamos 15 puestas alrededor del mundo cada día. Pero eso es súper velocidad, entonces. A 17,500 ms por hora. Wow. Sí, es grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Frank. Señor presidente, me gustaría, como le digo, cuando fuera bueno para ustedes y podamos hacer ese plazo. Claro que sí, nos contactamos con tu esposa y planificamos, por supuesto que sería un gran honor. Ok, ok, excelente. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo por el país y espero que siga adelante el Salvador. Y si Dios quiere, le puedo ayudar a la gente cuando le desea a seguir adelante, porque de eso se trata. Por supuesto que sí, de eso se trata. Muchas gracias, Frank. Un abrazo hasta allá al espacio. Y un gran honor de nuevo que nos representes allá a los salvadoreños y a los latinoamericanos en ese gran proyecto y que, bueno, hayan llegado a donde pocos hombres han llegado. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos podamos conocer un día adelante. Claro que sí. Un abrazo, Frank. Ok, igualmente. Gracias. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos la próxima transmisión.